75 personas han sido detenidas en el marco de la operación Pandora, en la que han sido incautadas 3.561 obras de arte y bienes culturales, de los que casi la mitad eran objetos arqueológicos. Además se ha investigado a más de 48.000 personas y se ha inspeccionado más de 29.000 vehículos y 50 buques. Una operación en la que han participado 18 países liderados por España y Chipre y ha contado con el apoyo de la Europol, la Interpol, la Unesco y la Organización Mundial de Aduanas. En nuestro país la Guardia Civil ha intervenido en Murcia más de 500 objetos arqueológicos, 19 de ellos robados en 2014 del Museo Arqueológico Murciano. Además las actuaciones conjuntas de la Policía Nacional y la Guardia Civil verificaron la existencia de anuncios sospechosos en internet que permitieron incautarse de más de 400 monedas de origen ilegal de diferentes orígenes y periodos. La Europol ha apoyado esta acción con expertos operativos y analíticos y la Interpol asistió a los investigadores sobre el terreno poniendo a su disposición su base de datos que cuenta con 50.000 objetos de arte robados registrados. La Organización Mundial de Aduanas ha prestado su apoyo a los países participantes alertando a todas las instituciones aduaneras de las acciones en curso y ha proporcionado así la total cooperación y asistencia de los cuerpos policiales. Además la Unesco ha colaborado con asesoramiento a los países participantes en esta operación europea contra el robo y el tráfico ilícito de bienes culturales.